En su visita a nuestra ciudad, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, pidió darle una tregua al alcalde leonardino Epifanio Cubas para solucionar los problemas de este distrito, pues estos son herencia de las gestiones anteriores. Seguro, seguro, en un mes y medio todas las deficiencias no se pueden resolver de la noche a la mañana, hay que darle un poco de tregua, yo creo que el alcalde de Chiclayo debe ayudarlo también al del distrito de San Carlos. Yo le tengo especial cariño porque fue fundado por mi padre, pues entonces le tengo especial cariño y preferencia y su alcalde es bastante bueno, hay que darle tiempo nomás, hay que darle tiempo. El líder de Solidaridad Nacional, al cual pertenece el burgo maestro de José Leónardo Ortiz, también se pronunció sobre las denuncias contra Cubas Coronado por la contratación de más trabajadores en la comuna. Yo estoy seguro que el nuevo alcalde es una situación heredada que la tiene, es una situación bastante difícil, el nuevo alcalde es una persona sumamente calificada y con muy buena intención, yo sé que él va a resolver esos problemas, pero obviamente también hay que darle tiempo, tiene un mes y medio y en consecuencia es rápido. Castañeda Locio no descartó que en caso de retirar el hospital del Paseo Los Héroes en Chiclayo, este se ha llevado al populoso distrito de Leonardo Ortiz.